Me sigue dando corte que mis vecinos me oigan grabar. Me dedico profesionalmente a la fotografía y a la videografía y principalmente hago bodas, aunque hago todo lo que salga. Festivales de música, comuniones, promocionales, etc. A lo largo de mi vida he tenido dos relaciones largas. Una duró ocho años y medio y la otra duró cuatro años y medio. Y si seguimos esa progresión, la siguiente durará dos años y medio, la otra un año y medio y así sucesivamente. ¡Qué gilipollas soy! De pequeño me picó un pez araña en el pie izquierdo y tengo que decir que es el dolor más agudo que he experimentado en mi vida. A los 20 años empecé a bailar locking y estuve practicando unos dos años hasta que lo dejé. En mi vida solo he viajado en avión dos veces. Una para ir al destino y otra para volver. Y a que no adivináis a dónde fui. Os dejo unos segunditos para que lo adivinéis. ¡Qué gilipollas! Tenía tantas ganas de sacarme el carné de conducir cuando tenía 17 años que me apunté a la autoescuela un mes antes de cumplir los 18. Para ir haciendo test ese tiempo y poder examinarme lo antes posible. Al final me saqué el carné con 18 años y 5 meses. Hago scratching desde los 15 años y he ganado una competición presencial, he quedado tercero en una online y quedé duodécimo de entre 125 participantes de todo el mundo en otra competición online. Y estoy muy orgulloso de ello. De niño jugaba muchísimo a la videoconsola y mis videojuegos favoritos eran los de Zelda y los Sonic. No veo series y no veo pelis. No he visto Breaking Bad. No he visto Juego de Tronos. No he visto el Juego del Calamar. No he visto la peli del Resplandor. No he visto Efecto Mariposa. No he visto Memento. No he visto Ricky Morty. No he visto na. No he visto na. Me gusta planchar, pero no suelo hacerlo con los anillos puestos. Eso lo hago para salir más facherito en el video. De las tareas domésticas la que más odio con diferencia es barrer porque por mucho que barro y barro y barro y barro, esa rayita del cogedor siempre está ahí. Sí, por supuesto que sí. Yo también llamé mamá a la profesora delante de todos mis compañeros de clase cuando era pequeño. Menos mal que fue cuando era pequeño y no en la universidad. No bebo alcohol prácticamente nunca. Tampoco fumo, tampoco tomo cafeína casi nunca y por supuesto tampoco tomo droga. Y os recomiendo que hagáis lo mismo porque cuerpo solo tenemos uno y tenemos que hacer que nos dure lo mejor posible el máximo tiempo posible. Me molesta muchísimo que me interrumpan mientras hablo, pero por otra parte yo suelo interrumpir sin querer a la gente mientras hablan. Nunca me ha mordido un perro que yo recuerde. Soy una persona muy perfeccionista y eso me ha estado haciendo sufrir bastante hasta hace algunos años. Hasta hace un par de años o un año o así. Hasta que aprendí que la perfección es imposible de conseguir y que no porque algo no esté perfecto signifique que no esté muy bien hecho. Entonces desde que me di cuenta de eso hago las cosas lo mejor que puedo como hacía antes, pero sin la presión de que tenga que estar 100% perfecto y me va mucho mejor. Soy agnóstico, lo cual significa que no creo en Dios porque no tengo pruebas de que exista, pero tampoco tengo pruebas que confirmen que no existe. Aunque yo estoy al 99,9999 periódico seguro de que Dios no existe. Me temo que después de la muerte no hay absolutamente nada y que desaparecemos para toda la eternidad. Es muy triste y muy deprimente, lo sé. Me considero una persona muy dulce y cariñosa, aunque por otro lado tengo también cierto carácter y soy un poco chulo. Me gusta conducir de noche y de hecho pongo el antideslumbrante del espejo para que dentro del coche se esté aún más oscurito. Perdí la virginidad con 19 años, lo cual considero que es un poco tarde y fue con mi primera novia. Mi canal de YouTube favorito es Peter McKinnon. Siempre me llamó la atención tener el pelo largo, pero nunca me llegué a atrever. A los 20 años simplemente decidí dejar de hacerlo casi sin querer y bueno, hasta hoy. Por cierto, qué pelo tan feo y tan seco y tan fino tengo. Me han operado de la rodilla izquierda en dos ocasiones y fue por una lesión que sufrí bailando locking. Mi sueño de la infancia y de la adolescencia era tener una moto de cross. Aunque con el tiempo fui cambiando y al final me acabaron gustando más las motos tipo cruiser. Y ahora tengo una. Hice realidad mi sueño el 19 de septiembre del año 2017. Mi sueño actual es comprarme una casa o un piso. Nada de alquiler, yo quiero ser propietario. Mi estilo musical favorito es el hardcore melódico y mi banda favorita es Bad Religion. Aunque la verdad es que escucho prácticamente de todo. A veces uso gafas de sol de mujer. Ahora mismo, por ejemplo, llevo unas. De pequeño me clavé un anzuelo en mi pierna izquierda pescando con mi padre. Fue en el pantano de Orellana y para poder sacármelo tuvieron que terminar de clavarme el anzuelo hasta sacar la punta, portarla y así poder tirar para atrás y sacarlo sin que se quede enganchado en lo que es el pico este que tiene el anzuelo. Y la verdad es que suena bastante tocho, pero fue más el susto que otra cosa. Casi ni me enteré. El primer vídeo que edité en mi vida fue uno que grabó mi hermano con sus amigos en el campo cuando yo tenía unos 15 años aproximadamente. Aparecí en el canal de televisión D-Max en las cortinillas de la publicidad. Yo salía haciendo scratching, hacía un truquito y luego decía Soy de esas personas que necesitan tener una buena conexión emocional, sentirme tranquilo y estar en confianza con una chica antes de acostarme con ella. Que no se entere de YouTube, pero creo que mi red social favorita es Instagram. Aunque no estoy seguro porque la verdad es que YouTube la consumo bastante más. El verano pasado me compré un bañador súper chulo, pero nunca llegué a estrenarlo. Confío en hacerlo este año porque la verdad es que me gusta bastante ir a la piscina, pero entre unas cosas y otras no voy nunca. Ahí tengo el bañador en el cajón con la etiqueta puesta todavía. Me depilo todo el cuerpo. No sé si habrá alguien aquí que me oiga. Me depilo todo el cuerpo menos los brazos. Y lo hago con una brown de estas. Y si te lo estás preguntando, sí, duele y muchísimo. Y si te lo estás preguntando también, ahí abajo no uso la brown. Madre mía, demasiada información. Me flipa la ropa y me encanta ir de compras, pero procuro hacerlo lo mínimo posible. Y de hecho lo hago bastante poco, porque entiendo que hay que hacer un consumo responsable de este tipo de cosas. Porque tener mucha ropa no hace falta y producir ropa es muy contaminante. Creo que mi personaje de videojuego favorito es Midna, de The Legend of Zelda Twilight Princess. Tengo escoliosis. De hecho, tengo cuatro curvas en mi columna vertebral. La primera de ellas empieza aquí arriba en el cuello. De hecho, los más observadores os habréis dado cuenta de que yo no tengo el cuello recto, sino que lo tengo siempre un poco hacia este lado. Aunque tengo las curvas bastante compensadas y puedo hacer una vida totalmente normal. No tengo una escoliosis exagerada que me impida vivir con normalidad. Yo, al igual que la mayoría de la población mundial, también salgo como el culo en las fotos de carnet. Toco la guitarra eléctrica hace un chorro de años. Pero para la cantidad de tiempo que hace que la toco, la toco fatal, porque practico súper poco. Y he tocado en un par de bandas que no llegaron a nada. Bueno, dimos un par de bolos, eso sí. Soy prácticamente incapaz de matar un bicho. Cuando salgo a pasear por el campo, por un camino o lo que sea, voy mirando al suelo, teniendo cuidado con las filitas de hormigas para no pisarlas. Pero eso sí, cuando los mosquitos me molestan por la noche, ahí no me queda más remedio que matarlos sin piedad, porque el descanso ya se nota con esta edad y si no descanso bien, lo paso muy mal al día siguiente. No me juzguéis, es una cuestión de mera supervivencia. Es o ellos o yo. Procuro mirar el móvil lo menos posible y mi promedio de horas diarias mirando el móvil, según mi móvil, es de dos horas y media. Lo cual no sé si es mucho o poco. La persona a la que más me gustaría retratar con mi cámara es la peleadora de UFC Rose Namayuna. Aunque también me hubiera flipado poder hacerle unas fotos al Amy Kilmister, cantante y bajista de Motorhead que en paz descanse. Menuda leyenda de tío. No me gusta mentir y procuro hacerlo lo menos posible, pero a veces, como todo ser humano, miento. Y cuando lo hago suele ser porque la verdad en ese caso me da un poco de vergüenza. Lo que menos me gusta con diferencia de hacer vídeos para YouTube es preparar los guiones. En mi vida he vivido dos experiencias paranormales que ya os contaré más adelante en este canal. A diferencia del 99,9999 periódico de la población mundial, no me gusta la ensalada de pasta. Mi segundo canal de YouTube favorito es el del Doctor La Rosa y lo considero el mejor canal de YouTube que yo haya visto hasta la fecha. Me gusta leer un ratito antes de irme a la cama cada noche, pero no leo cada noche. Ahora que sabes estas 50 cosas sobre mí, déjame un comentario para saber cuántas de ellas tenemos en común. Quiero daros las gracias a todos por estar ahí. Me hace muchísima ilusión teneros ahí al otro lado de la pantalla. Lo aprecio de corazón y espero que os quedéis aquí durante mucho, mucho tiempo conmigo.